Buenas Buenas Alabate bienvenido Hoy quiero un picado No le he que me... Me he quebrado Cuanto valen los diferentes Cuanto valen Mi amor veinticinco le viene bienvenida Quanto valen los diferentes ¿Qué vas a hacer con eso? Esto es para llamar a la gente ¿Cómo trabajas? ¿Qué es tu función? Llamar a la gente para que se puedan trabajar Ah, ok. ¿Trabajas por un bar? Ah, qué rico Bueno, hoy está muy suave Sí, pero es fin de semana Normalmente hay más gente Fin de semana, pero está suave ¿No también? No está bien No está bien Más gente Un mal Un mal Gracias. 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 ¿Cuánto valen los diferentes? ¿Cuánto valen? Mi amor 25, le viene que hay bebida. Ok. Pues dame una... Voy a subir y regresar, ¿sí? Espera, regresa. Sí, sí, en cinco minutos, algo así. O la va a llevar ya, ya está. Sí, voy aquí otra vez. Sí, voy a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, but you wouldn't want me any less. Yeah, cause you know how wild it could get. ¿Qué vas a hacer con eso? Esto es para llamar a la gente. ¿Cómo trabajas? ¿Qué es tu función? Llamar a la gente para que se puedan trabajar. Ah, ok. ¿Trabajas por un bar? Ah, qué rico. ¿Y por qué hay tanta gente? O poca gente. Ahí, bueno, hoy está muy suave. Sí, pero es fin de semana. Normalmente hay más gente. Fin de semana, pero está suave. Sí. Porque en septiembre y octubre son unos meses suave para acá. Ah, ok. Son lentas. Hay poca gente. Ah, bueno. Yo estaba aquí hasta enero. Y especialmente enero, diciembre, enero había un montón de gente. También en los intercambios. Pero aquí parece un poco muerto todo. Pero bueno, necesito mis picadas. Chao. Chicos, bienvenido por acá. Estadito, admirador de la Comuna 13. Teníamos cadenidad, teníamos cosas muy negras. Buenas. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.